Proyecto 2020 presenta Se prende el fuego, se la abraza Y posteriormente se procesa en el molido en metálico Es una pintura 100% natural No lleva otro ingrediente más que el polvo y agua nada más Igual utilizamos el color gris Ese se agarra de los cerros, de la tierra de los cerros El color gris Igual utilizamos el color amarillo Todos los colores son naturales El color amarillo lo extraemos de la corteza de un árbol que se llama el pemuche Se procesa extrayéndole la corteza Se pone en agua durante unos días Y posteriormente para que agarre el color se le agrega cal Somos de aquí de Pachuca Nosotros estamos siguiendo el ejemplo para que no se pierdan esas sagradas tradiciones que vienen desde hace tiempo Cada quien trae un vestuario que cada quien uno mismo lo diseña La comunidad de Paguadita es el primer centro de Huautlán Se va a tocar el 24 y 25 de este febrero De carnaval de los mecos Meco tradicional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.